En la lección de hoy te voy a enseñar cómo crear un perfil ICM a partir del editor de color realizando diferentes ajustes para poderlo aplicar a una fotografía o varias de forma tremendamente fácil. Al guardarlo como un perfil lo puedes usar en cualquier sesión o cualquier catálogo sin necesidad de ir a buscar la imagen original que realizaste en los ajustes. Vamos a verlo. Empezamos con una imagen de retrato y veremos después otra opción para fotografía de producto o moda. En retrato vamos a realizar un par de ajustes. Vamos a la pestaña de color, seleccionamos el editor de color y vamos a usar dos paneles del editor de color en este caso, tono de piel y editor de color avanzado. Vamos al apartado tono de piel, seleccionamos el cuenta gotas y hacemos clic sobre una área de la piel. Activamos ver intervalo de color seleccionado para ver que toda la piel está correctamente seleccionada. Si tenemos dudas ampliamos o movemos la selección. Y ahora vamos a realizar los ajustes, en este caso de uniformidad. Vamos a buscar uniformidad en tono de piel, un poco de saturación y algo de luminosidad. También podemos modificar el tono de la piel para buscar el tono que más nos interese, la luminosidad, saturación, etc. Vamos avanzado y aquí podemos seleccionar otro valor como por ejemplo el color del fondo. Vamos a saturarlo, bajamos luminosidad, modificamos el tono y ya tenemos el ajuste realizado. Esto queremos aplicarlo a otras imágenes, sea de la misma sesión o catálogo o en cualquier otra sesión o catálogo. Este ajuste lo podemos guardar como un perfil. Ahora vamos a crear el perfil. Vamos a los puntos suspensivos y le decimos guardar como perfil ICC, que no es cierto. Realmente lo que guarda es un perfil ICM, no es exactamente igual. Guardamos. Le asignamos un nombre, en este caso retrato dark fondo azul. Guardamos. Y los ajustes que hemos realizado ya los tenemos guardados. Ya no como ajuste editable y modificable, simplemente aplicado a un perfil. Vamos a otra imagen y queremos cargar ese perfil. En lugar de usar el editor de color, vamos a usar características base. Seleccionamos perfil ICC, otro y aquí tenemos retrato dark fondo azul que hemos creado anteriormente. Este ajuste lo podemos aplicar a una fotografía o a varias fotografías. Si ahora selecciono varias fotografías, esta es la que tiene el valor de referencia y quiero copiarlo a las otras dos. Vamos al menú superior, ajustes. Copiar y pegar ajustes. Y aquí definimos qué es lo que queremos copiar. En este caso queremos copiar el perfil de cámara del apartado características base. Cualquier otro ajuste que haya realizado en la fotografía lo puedo también incluir o no si quiero copiarlo. Le digo aplicar y ya tengo el perfil aplicado a las diferentes imágenes. Ahora vamos a una fotografía de moda o de producto, en el cual tenemos unas referencias y hemos estado realizando unos ajustes personalizados para igualar el valor del color del producto real con la toma obtenida con la cámara. Si queremos ver el antes y el después, fíjate que esto es tal y como la cámara ha captado los colores, realizando un balance de blancos. Y esta es la modificación aplicando ajustes individuales a los colores para que se parezca lo más posible a los colores reales de las piezas. Pero esto después lo quiero aplicar en la práctica cuando tenga la fotografía a cada uno de los productos o en la fotografía de moda al modelo o la modelo con la ropa correcta. Pues vamos a crear un perfil y lo vamos a usar posteriormente con el mismo método exactamente igual. Fíjate que en el editor de color tenemos diferentes muestras con sus modificaciones correspondientes. Vamos a la parte superior, a los puntos suspensivos, guardar como perfil ICC. Le ponemos, por ejemplo, moda 1. Y ahora si vamos a realizar una sesión con la cámara conectada al ordenador, fíjate en el detalle. En perfil ICC podemos ponerle valor predeterminado o copiar desde la última fotografía. Si a la última fotografía que acabamos de hacer, o realizamos una fotografía, simplemente vamos a características base y seleccionamos en el apartado otro la opción moda 1, a partir de ahora todas las fotografías que lleguen al ordenador a través de Capture One se le aplicará el perfil ICM moda 1. Por lo tanto, todos los ajustes que hemos realizado en el editor de color se aplicarán a las siguientes fotografías que vaya capturando. Por último, te enseño lo que creamos desde el programa. Fíjate que en la carpeta de perfiles del sistema operativo, sea Mac o sea PC, creamos unos perfiles .icm. Tenemos aquí tanto moda 1 como retrato dark fondo azul que hemos creado en esta lección. Estos perfiles son perfiles ICM, pero son perfiles que ha creado Capture One y se verán correctamente en Capture One. Aunque los podemos usar en otras aplicaciones, el acabado no va a aparecer de la misma forma. Por lo tanto, estos perfiles que acabamos de realizar los podemos usar con cualquier aplicación, pero solo los veremos de forma correcta o igual si usamos Capture One. Esta opción, si no la conoces de crear perfiles, está un poco escondida dentro del programa, pero es muy práctica, sobre todo si tienes más de un ordenador y quieres pasar ajustes realizados con el editor de color. Y es realmente muy potente. Espero que esta opción te sea realmente tan útil como es.